Esta semana es la Semana Internacional de la Lactancia y nosotras vamos a hacer una charla abierta y gratuita para todas las mamás, para las abuelas, para los papás, están todos invitados. Es una charla bastante amena, bastante tranqui, donde vamos a hablar sobre los inicios en la lactancia, donde vamos a explicar cómo hay que cuidarse, qué cosas necesitamos para pasar una lactancia efectiva y sin dolor y sin molestias. La vamos a estar dando este domingo 7 a las 15 horas en el latino. También esta jornada, además de promover estos hábitos saludables, tiene como fin la solidaridad, ¿verdad? Exactamente. Nosotros tenemos una fundación que se llama Fundación Dula Ushuaia, que lo que vamos a estar haciendo es juntando pañales, apósitos y todo lo que consideren que una mamá pueda necesitar en el momento de inicio de la maternidad, así que todo nos viene bárbaro y vamos a estar juntando eso para después llevarle a estas mamás. Recordamos entonces dónde se va a realizar, qué día y qué horario. Se va a realizar este domingo 7 a las 15 horas en el latino.